Estimado auditorio, nos acompaña en esta entrevista la licenciada María del Refugio García López, quien es delegada de la Junta Local Ejecutiva en Zacatecas, del Instituto Nacional Electoral, al igual que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Virgilio Rivera Delgadillo. En este momento hacemos ya una introducción a lo que vendrá siendo el proceso 2016. Bueno, con relación a esta coordinación que el Instituto Nacional Electoral tendrá ahora con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por mandato constitucional, porque ustedes recordarán que de acuerdo a la reforma político-electoral del 2014, ahí se estableció como una de las atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral, las comprendidas dentro de la capacitación, la designación de funcionarios, la ubicación de casillas, la geografía electoral, el padrón y vista nominal. Bueno, en razón de estas actividades exclusivas, el Instituto Nacional Electoral tiene una participación preponderante en la organización de procesos electorales locales. Es decir, estas atribuciones las ejerce, sí, en elecciones federales, pero también en elecciones locales. El pasado 3 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, aprobó el acuerdo 830, donde ratifica ese acuerdo número 100, que aprobó el pasado 14 de julio, donde una vez dada la reforma electoral, reasume esas atribuciones que tenían concedidas los institutos locales, como era la capacitación, era la ubicación de casillas y la designación de funcionarios de las mismas, la reasume y la ratifica de nueva cuenta a través de este acuerdo 830, donde el Instituto no delega esas atribuciones que bien las puede hacer porque está dentro de las facultades del Consejo General. Sin embargo, para las tres elecciones que se van a llevar en tres entidades, ratifica esas actividades exclusivas como exclusivas y que va a ejercer el Instituto Nacional Electoral en estas 13 elecciones. Y por lo tanto, en el próximo mes de octubre, a partir de este acuerdo que aprobó el 3 de septiembre, van a establecer un documento rector donde van a estar claramente especificadas las líneas de acción para la coordinación y para la coordinación y apoyo que van a tener ambos institutos para la organización de los procesos electorales locales, en este caso entre el INE de Zacatecas y el Instituto Electoral de la Entidad. Es a través de ese documento donde vamos a nosotros a poder llevar a cabo todas estas acciones que lleven a buen término la organización de la elección para que el próximo 5 de junio la ciudadanía zacatecana pueda acudir a las urnas de emitir su voto.